Anoche me dijiste, me dijiste un par de cosas en nota Par de cosas en nota que no te vas a recordar mañana Así que antes de acostarte, bésame y cállate la boca Enviciado tu saliva tiene coca Toma la botella hasta la última gota Tu labio con tequila es un beso a la roca A 5'1 mide 5'6 con taco Nos conocemos poco pero desde hace rato Contigo yo me siento en casa Juan que Juana mato Tu papá me mira y piensa que yo meto aparato No sé por qué coger lucha se ha quitado tu campeonato Tú me gustas, yo te gusto también eso que ni trato No salgo casi pero con ella me desacato Quisiera tenerte en cuatro como un bachillerato Pa' el león sal de gelato, mira como eso fuma Los ojos brillando parecen dos lunas Ella tiene a alguien pero no le suma Le gusta maleantear, quiere que la lleve a una Te doy mis horas, tiempo a mí me sobra Cuando tú me dijiste Me dijiste par de cosas en nota Par de cosas en nota Dime la verdad si es que tú estás con otra Yo le caigo en 10 y te bajo la nota Sabe, a mí no me importa Duele pero decir la cosa Se te escapo la memoria Me dijiste la verdad Me dijiste la verdad Y aunque tu boca sabe a caramelo Tú me tienes mal, baby, yo te anhelo Tú pegaste fuerte más que es canelo Y aunque tu boca sabe a caramelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no